¡Suscríbete al canal! 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 Como lo haces con este conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y si lo haces en estos momentos, ¿no? No, no, pero no. ¿Qué pasa si no – en que pasa si hay que decirlo aquí? ¿Cómo vas a desrejsonado y un coro maravilloso? No, no. ¿No? Lo haces desrejsonado, no. No, no, no. No, no, ni una otra manera. ¿No? Si tienes una nueva nueva nueva. Ya tú tienes que hacer eso, ¿no? ¿No te vas a dejar de verlo ahí? ¿Pues no lo haces con esto? ¿Ahora se demanda que hay gente en tierra? ¿Qué pasa? Un chacabra de esa mujer! ¿Qué pasa si la mujer no iba? ¿Qué pasa si la mujer no iba? Ay, no, se sale... ¿Qué pasa si la mujer se ha pegado? Un chacabra, ¿qué pasa si la mujer se ha pegado? ¿otrae que no va a ser la mujer no iba? ¿Se vende la mujer? En el momento en la base ¿ explanation es difícil de ver cómo jugar una mujer como la mujer? Cuando se presentó una mala latina como a los actores... ¡Halo el manejo! ¿En el momento en la base? Las primeras son muy interesantes y se son como tiene la vida. No hay eso como? Si son otras primeras a través de las primeras. Si es eso como? Si es nuestro tiempo y todo el día en vez de venir. Si es muy bien y alguien que viene a nuestro espacio. Así es como que somos muy interesantes. Los primeras hay que ver el matrimonio. Sin embargo hay problemas que somos qui nos pases. Es como si somos entre los primeras como los grandes. ¡No, no, no! ¡No! ¡El hombre está en 1000 HDL! ¡No! ¿Tiene un problema? ¿El avantage de la mujer? No solo. ¿Quién es? Los hombres no necesitan de pagar 400,000 pesos, 600,000 pesos. ¿Vale? ¡No! ¿No es la mujer en crononon? ¡No! ¡No! ¡No es la mujer que está en casa! ¡El hombre está bien plazí, fré! ¡El hombre está en crononon! Vamos a hecha de la noche. ¡Qué Это lo que pasa! No, no, no. ¡Howlo de eso, peces y pasas. No olvides de todo el problema. ¡Cay es eso, chau! Vamos a ver que no nos entendemos. Viva el señor Kana Baza. A hablando, no hay problema. ¿No? No, de repente se nos hagas en cámara. ¿Dónde vamos a hablar? Sí, me has dicho. ¿Cómo se nos hagas? ¡Suscríbete al canal! 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 Por qué no se puede que no se pueda caer en cambio. ¡Puja que no eres una pérdida! En la calle, no se puede que se pueda caer en forma. Deja crecer en forma bien de bien y acercarse. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quieres que se me acercara? ¿Quieres que se pueda hacer, como si te pones que yo tu la pones? Home来了. Reparte. Deja casa. Mi a la gente. Allo? Buenos viernes, ¿cómo es? ¿Tienes un beso? stripsé en un cerveau des beso, no necesito, un beso. No, 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 no. que así es una primera vez, pero hay camisetas por la primera vez. ¿También es una primera vez? ¿No? ¿Y es cierto o no es una otra vez? Gracias, después de esto me hice una segunda vez, después de aquí, quiero ir a trabajar, luego de abajo me siento, siempre me siento, me siento, pero no. Pero el abuelo está un poco, Freddy ya hemos pensado, bien, tiene que美ado es una vez que se le guste. Y ahora, Yo tengo que ser el piso de la noche. Y si tu conoces el piso de la noche, yo te pongo que te mette bien el choc o te pongo que te mette bien el choc y te pongo que es el piso de la noche. La noche es el piso de la noche. Y yo, mi chico, yo tengo que ser el piso de la noche. El piso de la noche, y yo, yo, me disé. No hay problema, yo lo tengo que ser. Así, ya. ¡Bien hecho! No se muere la comida a la comida! ¿Que si no se muere la comida? ¿Si no se muere la comida? ¿Puedo ir a la comida para comer? Que se muere la comida? Ya está, pero pues no se muere la comida. No se muere la comida en el mesdames. Se muere la comida a la comida. ¡Va la comida! Aquí hay un servicio, un servicio de servicio. ¡No te dices! ¡Me levanté la pita! ¡Se acuerda me poteca mi cabana! ¡Es mi barra! ¡Pose-le, no me animé! ¡Gracias! ¿De qué te vas? ¡De qué te vas! ¡Mas tu me pones así! ¡Avamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No me la pomme.. No se pierde la boca cuando la pomme se llama. No sé, no se le pasar. No, no se le pasar... Si tu me buas a la puerta, yo... No sé, no se le pasar, tienes que si la puerta? Ya, ahí todo. Bueno, sí. Es guía. No sé, no se le pasar aокar. ¡No como la pomme está! ¡Gracias! Vamos, vamos. Vamos a la pomme que está. ¡Suscríbete al canal! ¡ presetan Bambiario! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ver el tienda? No, 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 no. ¿Puedes ver el tienda? Hola. Sí, ¿no? ¿Puedes ver el tienda? El martes. ¿Puedes ver? No. ¡Dale! ¡Dale! ¿Puedes ver二 muchos Manager? ¿Puedes ver el tienda de grupo? ¿Puedes ver el tienda de grupo ni cosas creados? Sí, ¿qué es la acción del baile al calcio? ¿Tiene el giro. ¡Tengo esta una pausa. 2 segundos. No son fácil de hablar. Ok. ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? Sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿Quién es algo así? ¿Estás bien? ¿Tienes algo así? no, eso lo tiene lo que está elegido es yo, eso no se puede. ¿No la elegí? No, no es así cuando me pegamos la bandera ¿y qué pasas? ¿No? ¿Pero si? No se coger una bandera ¿Por qué, la cabanza de la cabanza? No, no te preocupes. No te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes de la forma. Encerca. No, no te preocupes. Oh! Boop! Masih okey lah bunya lah. Lo pas, lo m'kata kan buntunya. Wak, wak. Tiga wak satu milik. Qu'est ce que tu fais? Qu'est ce que tu fais? Tu as maquillé moi? Comment tu fais? Je ne sais pas si tu as fini. Mais je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Je ne le ferai pas. Attends deux seules m'ont fini. Comment ça va? Je te conseille. Comment tu as fait? Et oui. Je te conseille. Qu'est ce que tu as fait? Qu'est ce que tu as fait? Qu'est ce que je peux te faire? Qu'est ce que tu as fait? es siempre una ocasión, cada uno tiene una ocasión bueno why no tenemos una ocasión pero si bien es normal mi llamo les tendencias serán un poco más la manera de que no alicine, estací, los refuerzos de la gente por favorito, si te damos a la gente si te damos a la gente, hablarlo y si tu damos a la gente yo voy a trabajar todo yo puedo hacer esto es un poquito más No, 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 no. ¿Ah, bueno? ¿Qué te ha? ¿Vale, cómo te va ayer la fiesta? No, 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 no. No, 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 no. ¡Cosís más! ¡Cos no me interesa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. el cabello ahora te sigues y sepas en el teléfono 1 lo que yo lo has tocado que lo que pasa y si oye ¿Qué nos tiendesit? Dije que lo que después ¿Qué nos tiendes? ¿Qué nos tiendes? Por el servicio de negocio ¿No te va? ¡No está! No puede que haya una problema con tu servicios no no walked in había過 de fourteen o no oughtn SE Operativo ¡ no vamos a qué hacer esta última frase! No nos votos está! My 5 judge해� semanas � Dios mis a las cosas misinformation, ¿dónde Перв es mi compañera? ¡Zúperos después te lo hablo con el plan! ¡Es porque siempre sin налudio hemos dicho y nos las voyas! ¡No entiendes sobre mi chaseresoations playing! y 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 ¿Qué es el 찍o? las manos en otro lado vieron que la gente se r Colombian limpieza en la gente que habita la puerta donde el hombre dice que el hombre dice que según el hombre el hombre accidente dice que si el hombre accidente dice que ese hombre por ello para que la gente se viva Para hacer el jean de los padres, para que se quede la noche. Después de 5 minutos, yo lo hago. Yo lo hago todo. Yo lo hago todo. Ya bueno. Le apuye a tuyé, no vayas a tuyé. Que se va a hacer? ¿No? No, no. ¿Nosiste? El maestro. Me contoubile. ¿La gente? ¿No? ¿No tienes un millón? ¿Este es que una gente que tiene problemas? ¿Este es un millón? No hay problema, pero ¿por qué hay problema? No hay gente que va a ir a la villa, ¿por qué? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No voy a hablar de 4Live. No voy a hablar de 4Live, no voy a hablar de 4Live. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 no nacer bien y ¡Suscríbete al canal! ¡ prensa! ¡Los días o... ¡Los días o... Solo hubo, tú no vas muy violas... No ves que la presencia es muy importante en esto. ¡Los días! ¡Los días, gracias! ¿Qué cosa? ¡Suscríbete al canal! No estás mal, me importa que tu te as enseñado a rotas, no te preocupes, no te preocupes. Tchau. Sí, mira, te Skillera todo muy bien. No banyak gente se conoce, no. que tu te fijas. No, no. Hérusalem tenemos unos otros filmes que te compararon. Eso es lo que me gusta. Mi sorprende es que no. Mi sorprende es que también me tengo que tomarle la marca. Porque yo no tengo nada de la gente que te quiere. Me siento si te sale. En todo caso, no tengo que tenerme aquí. ¿Puedes planificar tu marieras genoux? ¿Puedes poner un poco de gramos? ¡No vale la pena! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¿Los amigos escuchados? Tu sabes, yo dije que nos jóvenes llegaron, nos coches alambre. wir kúniales imágenes, de la forma de irnos a venir, y es que, ya sabes, yo tengo 3 años, más que yo llegué a un saludo, No, 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 no. ¿Cuál es el problema? Acámodo. ¿Estás felzada? Sí, por si le has diferenciado que tienes que analizar la relación correcta. Y a lo que estás entonces a mí que haces malos y la nutrición. Casi dos días. Casi dos días y prends las cosas y después. ¿Te vas a hablar juntos? Sí. ¿Cuándo te vas a hablar con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, pero no sé si no suena. No sé si no sé si tu me llamas. Ok, ok. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo te llamas? ¿Para tu llamas? ¿Para tu llamas? No, yo no sé. No sé si tu parles conmigo. ¿No? No, de la telemé hanging. En esa noche, mi padre lo habita. No sé si acero. Y mi padre te llamas a mi papá. No sé si no tu conlleves. Yo soy un maestro. ¿No te llamas a mi papá? ¿Para tu llamas? ¿Quién te llamas? Si me traыхen tú, Los explainedos débiles no tienen conocimiento ¡No son telefones en El永ri! La gente sabe que es el portabe. La es que se ponía con una portabla. El otro es muy interesante vista. Si haceние nicarías al CL�� capítulo dada. Yo soy muy feliz y tengo algo que decidí. Ya a對吧. ¿Cómo el secreto? Está bien escog ôaide tu y抓es. Esto es est us pentap breve. No se olviden de Twitter, mi hija me dijeron. Aquí están los portables, se comprens tú. ¿Y a alguien que ha elegido? Sí, es el mismo que ha elegido. Pero me ha elegido, ¿no? ¿Le respuestas? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No entiendes bien? En todo caso, si es un amistad, no entiendes bien. ¿No entiendes a un discurso? ¿Se puede decir que si es portable, ¿no? Para que lo que sea, para que nos habaneras seriamente, y se puede tener el teléfono y está en la barra No, 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 no. ¿Tú te pareció de problemas? ¿Tienes un poco de gasolina? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para mí! Bien, bien. Bien, bien. ¿Por qué nos pones? ¿Estamos aquí para que te acéren? ¿Quién es un accident? Sí, pero no se te acéren. ¡No se te acéren! ¡No! ¡No se te acéren! ¿Y por qué me has dejado el teléfono? ¡No voy a des cosas por mi parte! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Tú creces eso? Ok, me parece que... La discusión es un poco crítico. No, no, ok. Me parece que... No, 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 no. 2 veces ve alogar. 2 veces la música yứa. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Eso es el hijo? ¿Qué es eso? ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿HHHH? No, no, no. ¿Estas para la convocatoria? ¿Estas para las maestros? ¿En qué me pasa? ¿Qué te pareció? ¿En qué se llena? No. Ceux que me vengo para el señor 선생님 es una paraza. ¿Sinbien? Ya, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Justo aquí para hablar. No, no, no. No, no. No. I just wanted to explain it. Watermaker! What do you want to know it? No, on it's in the middle, no. No, 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 no. I didn't know the idea that you would know it. It's gonna happen. It's going to happen it's not going to happen. You are going to let me be sick. We will be sick. Are you dying from that? I'm going to love you. Oh, you got to die from that man. ¿Has llegado? ¿Has llegado a la chile? No, no. No se ha llegado a la chile que no se ha llegado a la chile. No sé, no me gusta y no me gusta. ¿Para qué hacer 5 etapas? ¿Has llegado a 10 veces? No perdiste. ¿Qué le haces en la chile? La chile va a la chile y al menos. ¿Como te pasa? ¿Qué pasa? ¿La chile va a disparar? yo, si eres la 19, ¿por qué trabajas en este código? ¿Quién es así? Yo la tanto en este código, ¿por qué vueste? Yo la llave de ellos De hecho, ¿por qué digo? Sí, Esos, yo quiero... Si quiero que nos dejemos con nuestro vestido O si queremos que nos veste, por qué es algo así Que nos veste sea, nuestro vestido es bien Tu prepared que nos veste sea, pero si queremos que nos veste sea ¿Crees que se te vio en la casa? ¿Crees que te vio? Sí, los bonos y se van a través ¿No? No hay septiembre de la mañana ¿Vale? En todo caso, mi vida en mi vida ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la charla? ¿No? ¿Qué pas mal que hay que preche bien? ¿Vale? ¿Vale? ¿Nos tenemos el peso? ¿Vale? 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 Pero no sé. ¿Por qué todo eso? ¡Judy! ¡Judy! ¡Jeudi a tupe un plomo! ¿Vas a la cámara en tuypona? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh, voy! ¡A la cámara! ¡Suscríbete a tuyos! ¡No tienes un teléfono! ¿Qué pasa? ¡No tienes un teléfono! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gilé! ¿Por qué bebe? ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas las sentencias! ¡Sí! ¡Mamá! Me alegra que me distraí, él me distraí y mi compañero. Me alegra, porque todo todo me dice que realmente me captó. Mi papá se quedó aquí. ¡Eso es una de las personas! ¡Eso es una de las personas! ¿Tienes a una equipo marcador, una de las personas interesantes? , no, no, no. ¿No? ¿Que estábamos? ¿Los consejos? y hablando no me dijeron que no la paz de sió la mamá, la mamá que no me paga la palabra entonces yo le Cotele y la meinem porque hay que hacerle una cosa grave entonces lo vamos a salir con su teléfono pero tengo problema, no hay que hacerle la mano ya, vamos a hacerle esto pero no puedo hacerle soportar este cuando me dañe yo así si no hay que vivirla De acuerdo, bebé. Si te olvides, no se olvides. De acuerdo, bebé. De acuerdo, bebé. De acuerdo, bebé. Love you too. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No se así. ¿Quién es? ¿Mi café pas acender? ¿Lo fabétaie? En fin cam durchaus. ¿7? El jugador está desilías. ¿Con españa? ¿Qué apa? ¿No? ¿O Champ? ¿No se va el Dr.? ¡No fiel de la tercera! ¡No! 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 No fío la pierna antes! ¡Se acerce nosotros! ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirle algo? ¿Quién quiere decirle algo? ¿Quién quiere decirle algo? ¿Quién quiere decirle algo? ¿Quién quiere decirle algo para comprarme? ¡Se acerce otro! Cuando empezamos en el MBS, fíjame a más de 30 años. por qué un pequeño amigo que me consejos. no,No,No,No,No,No,No no 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 no.. no,No,No,No,No ¿Le voy a un grupo de las cosas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no, no te preocupes. ¿Me lo vayas? ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Puedes ver el otro lado, por favor? El otro lado. Debo no entrar en casa, ok? Ok. ¿Puedes verlo? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video